¿Está aquí con nosotros? ¿Quién? ¿Se trata de Liz Vega? ¿En serio? No, no te lo creo. No, sí, sí, sí. Liz, ¿cómo estás? Bienvenida a Chisma No Like. Hola. Hola, qué gusto. Muy bien. Con el gusto de saludarnos. ¿Cómo están ustedes? Liz, gracias por aceptar la invitación. Te estábamos invitando hace mucho tiempo a este programa, pero nos decías que no. No, bueno, la verdad es que a mi regreso a México, gracias a Dios, mi querido señor Yannick, te mando un beso a los dos y a toda la gente del programa. Llegué aquí a Televisa, empecé a hacer la estrella mañana de Noy, después estuve en El Retador, y los reality de bailes te quitas muchísimo tiempo. La verdad, eran casi 12, 16 horas de ensayo, y aparte estaba con el tema de la música. Y bueno, nada, pero aquí estoy. No importa el orden de cuándo, sino de que ya estemos conectados. Y estás entre ellas, ¿eh? Estuvimos ya a Aida, tuvimos a Bárbara Torre, tuvimos a... A la Chupitos. ¿Te llevas bien con todas, con alguna más, menos? Oye, Liz, te escuchamos un poquito con eco. No sé si podamos mejorar el sonido, por favor. A ver, háblanos, por favor, mi reina. Sí, por ejemplo. Ahí, a ver, hablan. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan mejor? ¿Quieres que me acerque un poquito más? Sí, sí, por favor, mi amor, porque se escucha mucho eco. Me acerco, me acerco, me acerco, me acerco, mi amor. Ven, ven. Ven, ven. Bueno, buenísimo. ¿Te llevas bien con...? Ahí está mejor. Sí. ¿Te llevas bien con todas, con algunas más, otras menos? Pero son todas mujeres. Bueno, te voy a, te voy a contar algo. Yo, a mis inicios, cuando empecé a actuar en Televisa, con una de las actrices que empecé, fue con Bárbara Torres, en el Hospital del Paisa, donde estaba San Martín, estaba Galilea. Y, pues, la conozco desde el 2000, imagínate, la conozco desde el 2003. A Liliana, a las Chupitos, pues, tuve la oportunidad también de trabajar con ella. Era, teníamos el mismo manager cuando yo estaba en Las Bandidas, hace, en el 2001. Y con mi querida Aida Piers hice una gira con Sergio Goyni, Erika Bonfil, Alejandra Procuna, donde, con Pompilio Iglesias, donde yo incursioné en el teatro, en comedia. Y Aida Piers era uno de los elementos importantísimos de la obra. Así que, han sido grandes maestras, siguen siendo grandes maestras para mí. En las novelas que yo he hecho, siempre he hecho personajes de comedia, en Amorcito Corazón, en Zacatillo, en Contra Viento y Marea, en Tormento en el Paraíso. Siempre hice comedia, la verdad. Donde único hice drama fue en Santa Diablo, en Telemundo. Pero siempre estuve en el Hospital del Paisa, estuve con Gaitovich, estuve en La Jaula, con Rafael Inclán, con César Bono. O sea que, estoy rodeada de pura actriz de comedia y a mí me encanta. Me gusta más hacer reggae que hacer llorar. Oye, Liz, tú eres una de las caribeñas más famosas de México. Y, bueno, te tengo que preguntar, porque, bueno, además te conozco de Miami y tengo un cariño muy especial por todos los cubanos. Niurka decía en su pelea con Juan Vidal que el tema del Caribe, él es dominicano, que se calientan y que los temperamentos y que... ¿Hay una diferencia entre una pareja mexicana y una pareja caribeña? Es decir, si tuvieras que opinar de esto, creo que conoces a Juan Vidal, creo que te lo habrás cruzado en algún momento, ¿no? Lo conoces. Sí, lo conozco muy bien. He tenido la oportunidad de coincidir con él. A mí se me hace un tipazo, es un tipo muy energético. No he trabajado con él, pero siempre ha sido conmigo súper respetuoso y tiene una carrera, ¿sabes? O sea, no podría hablar más allá porque no lo conozco personalmente tan a fondo. Y con Yurka, pues, tuve la oportunidad de estar en Querrico Mambo también. Compartimos escenario. Independiente de todo lo que pueda existir por fuera, yo estoy hablando de la parte profesional. Es una bendición trabajar con ella, ella es una mujer muy profesional. Y, bueno, ya a más profundidad no lo conozco a ninguno de los dos. Y no estoy enterada de nada porque acabo de regresar de Cuba, estuve dos semanas después de cuatro años de no ver a mi mamá. Me fui a hacer videos, me fui a hacer música. Entonces, ahorita que llegué, que me van contando todo, fue que me dijeron que, bueno, que Yurka y Vidal, pues, habían distanciado. Porque ayer tuve el tour de medios de Playboy Celebrity para Hot Go, con más de 20 medios. Y ahí, pues, ya sabes, ¿no? Hay de todo tipo de preguntas. Pero, con respecto a lo que me acabas de preguntar, yo creo que cuando hay amor, no importa si eres del Caribe o eres mexicano o eres amoné o eres chino, hay una línea muy importante que no se puede de pasar, ¿sabes? En las parejas. Oye, hermosa, fíjate que la voz se sigue escuchando muy saturada. Estoy leyendo aquí el chat. ¿Habría un lugar, no sé, que te puedas meter para que no haya... Yo entiendo lo de las luces y eso, porque se te escucha muy, muy, con mucho eco. Y la gente aquí nos está diciendo que no entiende. ¿Habría otro lugar? Si quieres, te volvemos a marcar o si te puedes mover del lugar para que no se escuche tanto eco. La pared que están ahí, no sé, los técnicos, ¿sabes? Ajá, la gente aquí me estaba diciendo que si estaba en una cocina o en un baño. Bueno, son estos Zoom que son un infierno, la verdad. Estos Zoom nunca terminan de estar bien. Yo, la verdad, comadres, no entendía lo que me decías. Yo sí, porque tengo un oído... Lo que pasa es que yo no estoy muy buena de mis oídos, comadres. La verdad, también hay gente que... A ver si no la pueden conectar y si se pone en otro lugar para que la podamos tener, por favor. Bueno, ahora la vamos a chequear. Lo interesante es lo de Liz, dice que, bueno, que el amor no tiene nada que ver con los países y que se terminó el amor entre Ñurka y Juan, obviamente. Pero, ¿qué nos estaba diciendo? ¿En la obra de teatro sale como cómica? Porque esa faceta yo no se la conocía. ¿O sale más bien en bailables? No, Liz Vega es entertainment show. O sea, para un espectáculo es vedette, baila, es espectacular, guapísima. Pero esa es la pregunta, ¿no? Que si ahora también tiene en esta obra líneas y hasta... No, ¿no ves que te dijo que empezó con Bárbara Torres en este programa de los comediantes de... No, trabajó mucho en comedia, Liz Vega. Ay, perdón, comadres. Perdóname, Liz. Liz Vega por audio. Liz. Liz, discúlpame, Liz, es que no se te entendía. La pregunta que yo tengo es, ¿en esta obra de teatro vas a estar como actriz, bailarina o también le estás entrando a la comedia? Yo soy actriz de comedia hace 20 años. Yo siempre... Yo empecé en Televisa siendo actriz de comedia. ¡Guau! Yo tengo cuatro programas de comedia. Acabo... Bueno, estuve en La Jaula con César Bono, con Rafael Inclán. Estuve en el Hospital del Paisa con Galilea Montijo y Zandarti. Estuve haciendo una gira con Aida Piers, con Pompini Iglesia, en comedia que estaba Sergio Goyri. Estoy entrando como actriz. Estoy entrando como actriz. Hago por primera vez un stand-up. Para mí es un reto, la verdad. Me encanta aprender cosas diferentes. Y tengo, pues, obviamente la dirección de tres grandes actrices de comedia. Las tres me han acobijado muchísimo. Aida Piers, mi querida Chupitos, bueno, Liliana y Bárbara Torres. Y voy a hacer dos sketches, uno que hago en El Paraíso de la Serpiente con Aida Piers, donde ella hace de Eva. Y hago otro sketch de una doctora que habla un poco, burlándome un poco de mí misma, de las cirugías y de todo lo que realmente me da risa que se dice de mí, la verdad. Liz, hablando... Es un tema muy controversial. Hablando de eso, justamente, Liz, ¿te tomás con humor las críticas que te pueden hacer, tus cambios físicos, lo que sea, lo que tú quieres, como tú quieres estar de aspecto? Sí, por supuesto. Yo siento que cuando... La vida es de una toma de decisiones constantes. Y, obviamente, pues, responsabilizarte por ellas. Y cuando yo tomé la decisión de ponerme labios, que me caí en el teatro, que me pusieron nueve puntos en el labio de abajo, se me hizo queloide la cicatriz y nunca más me pudo bajar. Y llegó el hialurónico y me encontré una doctora muy buena en Miami. Y, bueno, me dijo, ¿sabes qué, Liz? Lo que podemos hacer es, tú tienes la boca de por sí grande, se te va a ver más grande. Y le dije, no importa, pero vamos a hacer la prueba. Si no me gusta, el hialurónico se va quitando con el tiempo. Y resulta que me encantó y cada ocho meses me retoco. Y uno tiene que ser feliz con lo que uno ve. O sea, que... Simplemente, ¿no? Ese es un punto muy importante, Liz. Que es reversible, entonces. Porque no... Muchos, y también te lo tenemos que decir de frente, en este programa se te había criticado. No entendíamos por qué la boca tan grande, pero lo de la caída y que lo hiciste para cubrir una cicatriz... No lo sabíamos. Nosotros no lo sabíamos. Explícanos más de eso. Yo sé. ¿Cómo fue? Bueno, yo estaba en el... Fue por dentro, pero se me ve una bolita. Si quieren, yo les puedo mandar hasta una foto porque todavía se me notó un poco. Claro. Este, yo me caí, de hecho, era cuando yo estaba con Federico Díaz, imagínate, 2007. Y me caí en... Estaba yo en Salón México, estaba haciendo una obra de teatro, me caí de boca, horrible. Pensé que había perdido la nariz, la boca y todo. Y se me encajó el diente de arriba en el labio de abajo. Me tuvieron que poner brackets. Este, para mí fue muy duro. Y he vivido con eso muchísimos años. De repente, las inseguridades que nos dan como mujer, obviamente, con una baja conciencia. Y en esos momentos yo también no entendía mucho, ¿sabes? Ahorita ya un poco más adulta, ya a mis 45 años. Y ya con una noción más, una conciencia más de realmente quién soy y de lo que quiero, tanto emocional, espiritual y física y mentalmente. Pues obviamente en esa evolución aprendí también a aceptar que los labios que me puse son los que me gustan, que la cicatriz de todos modos se me ve, igual y no tanto, pero se me ve igual. Y que al final, quien te va a querer, lo menos que se va a fijar es en una cicatriz de los labios o las cicatrices del busto. Porque yo nada más me he puesto busto y me hice lo de los labios y me operé la nariz hace 25 años. Yo no me he hecho más ninguna cirugía. O sea, es increíble cómo se distorsionan tanto las cosas en las redes sociales cuando uno usa filtro. El abuso del filtro, que por lo demás me encanta usar filtro porque para eso se hicieron, para usarse. Y yo he sido, yo no estoy, yo al contrario, yo nunca he juzgado a las personas que se han expresado de mí desde su percepción. Porque mucha gente pues sin conocimiento puede tener una visión diferente de lo que realmente a uno le pasa en la vida y porque es que uno toma decisiones de cambios abruptos en su vida, tanto físico o como también como persona, ¿sabes? Yo, hay una Liz antes y una Liz después. Me he dedicado siete años a construir mi ingeniería interior de la mano de Sadhguru, que es un místico que amo hace diez años. Y estoy con el Hoponopono hace cinco años, que es una meditación hawaiana de Lo Siento, perdóname, gracias. Y la verdad es que cada quien elige qué camino llevar y creo que tenemos el derecho de tomar nuestras propias decisiones y no juzgo para nada a las personas que desde su percepción habla de cosas sin tener como una base. Porque también entiendo, ¿sabes? Y no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan. Jamás señalaría yo a una persona sin saber realmente cuál es el motivo de por qué está actuando, cómo está actuando, sin justificar, ¿ves? Pero también entiendo, ustedes son periodistas, ustedes tienen un programa, tienen un público, hacen muy bien su trabajo. Ojo, nosotros los artistas sin los periodistas y sin la prensa no seríamos nada y viceversa. Y para nada he sido yo una artista ni problemática, ni me han visto a mí nunca metida en un problema de estar dando réplica de cosas que se dicen de mí. Porque lo que yo quiero realmente es que la gente vea es lo versátil. Claro, y al final Liz, es publicidad, ¿no? Nosotros estamos aquí entreteniendo a la gente, pasándoles chismes. Yo lo sé. Si no estamos de crítico, te lo tenemos que decir de frente. No, pero mira, a ver. Pero pues es parte también del trabajo del entretenimiento. Yo lo sé, yo lo sé, por eso yo los respeto. Pero mira, Liz, hay algo importante. Y además vos y yo nos conocemos hace muchos años, hemos compartido lindos momentos. Yo te aprecio mucho a ti, Seriani. No, es que pasamos momentos... Te aprecio y lo sabes. Sí, yo también. Y pasamos momentos muy lindos en Miami. Amén. Los momentos más lindos que hubo de Miami los vivimos. Y también he comentado sobre tu rostro. Pero te he invitado miles de veces. Y mira qué bueno que hablas. Porque en el tiempo de redes, en vez de hacer live, los famosos tienen que ir a los programas de YouTube. Porque la gente tiene tiempo de escucharlo. Y yo te escucho hoy y nuestra gente te escucha hoy y dice, guau, qué bueno lo que está diciendo. Vas a ver que... Y fíjate lo que aprendimos. Le enseñás a la gente... Exacto. Conocemos más de Liz, porque yo no sabía que estabas haciendo eso que estás haciendo, que me encanta, espiritual. No conocíamos lo que te habías caído, que era para cubrir la cicatriz. Mirá qué lindo dar una entrevista. Exactamente. Lo que puede provocar. Y tampoco conocíamos que habías... Bueno, yo no sabía, no me acordaba que habías empezado en programas cómicos. Y que ahora, por primera vez, vas a hacer un stand-up comedy en la obra de teatro. Así que te agradecemos en verdad, Liz, que lo tomes de esta manera tan filosófica. Y pues se ve la vida espiritual... Se ve que estás en paz contigo. Exacto. Se te ve la vida espiritual que estás llevando ahorita, porque en pocas palabras, los comentarios que aquí se hicieron y en otros programas se ve que no te importan. Sí, bueno, la verdad es que las cosas cuando se ven desde el amor son diferentes. Y en definitiva, en este plano que dura tan poco, lo menos que quiere uno decir por la vida, pues dejando malos sabores de boca, me va a dar mucho gusto ir al programa en vivo cuando estemos en la gira en Estados Unidos. Y la verdad, darles un abrazo, agradecerles, porque en definitiva, yo creo que más allá de hacer un trabajo a ustedes, personalmente yo no les he hecho nada. Y espero que tengan una linda imagen de mí en lo personal, más allá de lo físico, que es lo más importante. Y pues invitar a la gente que vaya a la gira, que se van a reír, que estamos en tiempos de diversión, que viene mucha música, que estoy escribiendo música, que tengo un álbum, que estoy de reggaetonera, que estoy enamorada otra vez. Y que estoy de vuelta en este país que me ha dado tanto. Para, 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 para. Enamorada otra vez. Dios mío, porque te vimos sola mucho tiempo. Ay, qué lástima que no la podemos ver. Después de Mauro no te vimos nada. Cuatro años, estuve cuatro años soltera, sanando, evolucionando. ¿y quién es el afortunado? es un cantante cubano que se llama Naldo V que es cantante y compositor de esta nueva generación de Cuba, están en mis redes sociales las fotos, acabo de estar con mi familia y su familia, por ahí hay muchas sorpresas oye, ¿a dónde podemos ir a verlas? les voy a mandar imágenes antes de terminar el programa lo vamos a poner y también de alguna vez da tu Instagram por favor, para que la gente después vaya y te visite a ver cómo está el cubano muchísimas gracias, bueno, mi Instagram y mi Facebook para toda esa gente linda, que les agradezco que siempre sean, pues así el conducto para que nosotros podamos conectar es Liz Vega con ese oficial tanto en Instagram como en Facebook y están las dos verificadas ¿y cuánto tiempo llevas con el susodicho, Liz? pues llevamos como dos años y medios a la lejanía y como un mes a la cercanía porque acabo de ir a Cuba y nadie se dio cuenta es una historia muy linda que ya les contaré una historia de pandemia ¿pero te lo trajiste de Cuba? no, en eso estamos ahorita estamos en los trámites tú sabes que es un poco complicado el trámite para venir para salir de allá se quedó una parte de mi corazón con mi mamá y ahorita con él y con su familia y primeramente Dios lo tendremos por aquí en enero si Dios quiere señores confirmado Liz Vega vuelve a comer cubano a comer hay que con chino se vuelve a enamorar enamorar oye que me parece bárbaro Liz ay les agradezco mucho chicos gracias por el espacio saludos a la producción para para y nos vemos en el programa para vas para la casa de los famosos 3 vas o no vas no no voy a la casa de los famosos 3 voy a otro reality y en Televisa que no puedo decir ya sé ya sé ok 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 ya está está bien gracias muchas gracias besitos gracias a ustedes bendiciones vayan buscando vamos a buscar las fotos de el cubano Naldo pongan por favor las fechas porque cuando estaba por decirnos las ciudades donde se iban a estar presentando entre ellas ya no pudimos este va a estar bueno porque nos dijo lo del romance para también nosotros colaborar lo pueden poner en pantalla por favor las fechas de las ciudades donde se van a estar presentando ahí vemos en Memphis Tennessee el 11 de noviembre vayan comprando los boletos comadres también en Nashville en Raleigh en Miami en New Jersey en Chicago y en Hidalgo así que comadres vayan ahí buscando sus boletos van a ser muchas mujeres talentosas y todas juntas al mismo tiempo divino divino señores y atención está Liz Vega de novio hace dos años la prensa no se dio cuenta hace un mes que están oficialmente ya viéndose porque está en Cuba ella estuvo Naldo es un cantante cubano de la música cubana de reggaetón que no sale mucho porque no hay mucho mercado cubano pero puede ser que sea muy talentoso nosotros somos don malo y doña mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos comparte ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes